Otra Copa Ya ves lo que yo sufro por esa ingrata Que no se acuerda ya de mi amor Otra Copa, compadre, la quiero tanto Otra Copa que calme mi padecer Siento que el pecho se oja con tanto llanto Como yo sufro por su querer Son buenas las copas algunas veces Si está uno alegre lo hacen gozar Son malas las copas algunas veces Si está uno triste lo hacen llorar Otra Copa, compadre, la quiero tanto A esa mujer la tengo en mi corazón Es en vano olvidarla tanto que lucho Que me consume esta gran pasión Otra Copa, compadre, pa' que le digo Yo ya estoy muy borracho y quiero llorar Pero si no lo hago sin un testigo Para que nadie me vea llorar Son buenas las copas algunas veces Si está uno alegre lo hacen gozar Son malas las copas algunas veces Si está uno triste lo hacen llorar